La investigación en el caso de Loan Danilo Peña enfrenta un momento crítico, caracterizado por tensiones durante las audiencias. Marcelo Anzón, defensor de Daniel Ramírez y Mónica Millapi, ha expresado preocupaciones sobre el clima de hostigamiento que, según él, ha afectado el desarrollo del proceso judicial. En las sesiones recientes, la ausencia de la querella y de los peritos se ha vuelto notoria, especialmente en momentos clave donde se solicitó un mayor rastrillaje, una petición planteada por el abogado de la familia de Loan, el Dr. Méndez. Anzón no ha escatimado en palabras al abordar este tema. La falta de presencia de la querella y de los peritos en las últimas sesiones crea un vacío que complica la situación, ha afirmado, subrayando la importancia de contar con todos los actores necesarios para avanzar en la investigación. Esta ausencia ha dejado a la defensa en una posición precaria, dificultando el proceso. Llegó una escalofriante tensión, cuando el Dr. Juan Pablo Gallego, parte del equipo acusador, adoptó un tono especialmente vehemente al interrogar a Ramón Dupuy, un testigo clave en el caso. Ante esta situación, Anzón se vio obligado a solicitar la intervención de la jueza para asegurar que el testimonio del testigo se llevara a cabo en un ambiente respetuoso. No se puede permitir que se altere la integridad de los testigos durante su declaración. Esto es crucial para el desarrollo de un juicio justo, enfatizó Anzón. La jueza, reconociendo el ambiente tenso en la sala, permitió a Dupuy tomarse un breve descanso. Esta decisión no solo buscaba calmar la situación, sino también preservar el bienestar del testigo, quien evidentemente se encontraba afectado por la presión del interrogatorio. Este momento refleja la importancia de manejar adecuadamente el testimonio de los involucrados, ya que su declaración es vital para el avance del caso. Además de estas tensiones, las disputas entre los abogados de Buenos Aires y los del litoral han complicado aún más la investigación. La falta de coordinación y las diferencias entre los equipos legales se han convertido en un obstáculo significativo. A pesar de los esfuerzos por encontrar a Loan, estas fricciones internas siguen dificultando la colaboración necesaria para avanzar. El abogado defensor ha dejado claro que estas divisiones son perjudiciales. Es fundamental que todos los involucrados trabajen en conjunto para avanzar en la investigación y brindar respuestas a la familia de Loan, ha señalado, evidenciando la urgencia de la situación. La necesidad de un enfoque más unificado se vuelve esencial para superar los obstáculos que actúplimente enfrenta el caso. La situación actual destaca la importancia de una comunicación clara y efectiva entre todos los actores involucrados. La falta de entendimiento mutuo no sólo retrasa el proceso, sino que también afecta la percepción pública sobre la eficacia del sistema judicial. La familia de Loan, junto con la sociedad en general, sigue esperando respuestas claras y rápidas, y la prolongación de estos conflictos sólo añade incertidumbre al proceso. En resumen, las recientes audiencias en el caso Loan Danilo Peña han puesto de manifiesto serias divisiones en la gestión de la investigación. La falta de la querella y de los peritos, sumada a las tensiones entre los abogados de diferentes regiones, resalta la necesidad de una colaboración más efectiva. Para avanzar y ofrecer respuestas a la familia de Loan, todos los actores involucrados deben alinearse en el objetivo común de esclarecer los hechos y lograr justicia. Solo a través de un enfoque colaborativo se podrán superar los desafíos actuales y restablecer la confianza en el proceso judicial. En el caso de Loan, Germán, ¿por qué hay muchos abogados que dicen que están siendo hostigados? ¿Qué está pasando? Sí, hay una situación que se viene dando en los últimos días. Empezó el derrotero con el pedido de prisión por parte de los abogados defensores de la familia de Loan de Mónica Chirivín, que es la doctora que representa a la Udelina, la Udelina que va a ser trasladada a un penal de máxima seguridad. Ahora, el doctor Marcelo Hanson denuncia de hostigamiento, incluso ya se había hablado anteriormente de que se habían acercado un perito, familiares, a los hijos de sus representados Fierrito Ramírez y María de Carmen Millapi para hacer una suerte de reconstrucción. La investigación está en un limbo, está en un limbo desde el día uno, pero que parece que se empasta cada vez más, no se entiende y hay enfrentamientos entre abogados. Yo puedo decir, hay un enfrentamiento para mí desde mi punto de vista, los abogados del litoral y los abogados de Buenos Aires, que se tiran con munición gruesa y acá nos olvidamos que... Lo cual ha sido un absurdo porque, Loan, vamos para cuánto, ya perdimos la muerte. Yo creo que 110, más o menos, días. Más, más 120 y pico de días, me parece. O más. Pero, a ver, vamos a preguntarle al doctor Marcelo Hanson. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo están? Bien, nos preocupa esta interna. A ver, ¿qué nos puede decir? ¿Usted se siente hostigado, doctor? ¿Y en tal caso, por quién o quiénes? No, uno ya tiene por el lomo unas cuantas de estas, así que más de lo mismo. O sea, no me siento hostigado, pero sí he tenido que, en algunas audiencias, pedirle a la jueza que sofrene a la querella, porque obviamente, más que nada, el respeto a los testigos, ¿no? Y en el caso puntual fue del señor Dupuy, un hombre grande, que obviamente uno se da cuenta por la experiencia de que él no estaba entendiendo nada de lo que le preguntaban y constantemente la querella quería ser los responsables de que esta otra gente haya ido y que él tuvo algo que ver, lo cual quedó ampliamente demostrado que se aprovecharon de él, ¿no? ¿Usted está hablando del doctor Juan Pablo Galleó, doctor? Sí, exactamente, sí. En la audiencia estuvo bastante vehemente, más allá de que después se serenaron los ánimos, yo le pedí a la jueza que aplique el 79, el artículo del código, la jueza con buen tino invitó al señor Dupuy a descansar, tomar agua, ir al baño y de allí más se calmó la cuestión. Pero son cuestiones normales que ocurren en una audiencia. A veces la vehemencia del que está preguntando no se da cuenta y ocurre. Yo no creo ninguna intencionalidad propio de este tipo de audiencias. Y bueno, gracias a Dios, aplicó el poder correctivo la jueza y ahí terminó. Doctor, nosotros tenemos entendido, vos tenés ese material Germán, de que, a ver, Gallego va con esta vehemencia, en virtud de que los padres vieron que no se avanzó en lo más importante que es encontrar a Loan o saber dónde está. Hay un video de respaldo. Sí, sí, que lo publicó hace un ratito Juan Pablo Gallego a los padres. Exactamente. Más allá de las vehemencias, de las actitudes, lamentablemente todavía seguimos con el mismo interrogante. Y entiendo, y le pregunto, ¿se vuelven a hacer rastrillajes allí en 9 de julio, doctor? Se están haciendo desde el día 16, porque el 15 no se pudo hacer. Sí. Pero eso ya lo pidió la querella hace dos meses, Guillermo, lo pidió Méndez, basado en un informe que no es de autoría de Masai, por lo que entiendo. Hay una abogada, perito, que está reclamando los derechos de ese informe y tiene otra hipótesis del accidente. Dice ella haber trabajado en los primeros días de la investigación, salió por todos los medios. Lo que sigue es la causa de eso no hay mayormente nada, ni tampoco el testimonio de esta perito. Se le ha sumado... Esos patrillajes fueron pedidos por la querella porque en realidad dice que se hicieron mal y que, bueno, ellos lo van a hacer bien. La jueza con un criterio de amplitud probatoria les permitió, pero resulta que ayer tenían que ir y no fueron los creyentes ni los peritos. ¿Por qué no fueron? Y no sé. Creyentes al agua del doctor Méndez y el doctor Gallego. Y el perito Masai, y hay uno que es especialista con un can de agua, de RH para acuático, de la provincia de Buenos Aires, de un bombero voluntario, que tampoco estaba vacía, por eso digo yo no sé qué es lo que está haciendo la querella, la verdad que cada vez me sorprende más. El rastrillaje se hace con el objetivo todavía de encontrar restos, estamos, una persona sin vida, ¿no? Pero restos del cuerpo de Lohan. La explicación que le escuché decir fuera del expediente a la querella es para evitar de que alguno pueda plantear alguna nulidad respecto de eso, pero no se entiende porque qué nulidad van a plantear respecto de los rastrillajes. O sea, la jueza, con lo que tiene, le resultó suficiente para saber que Lohan ahí no está. Pero bueno, sorprendería todo de que aparezca, ¿no? De todas maneras, los padres parecen estar conformes con el trabajo que viene realizando Gallego en este corto tiempo y lo manifestaron en un video que si querés, Guille, lo compartimos, que lo difundió el mismo doctor Gallego recién. Se ve a la madre de Lohan. Bueno, yo entiendo, también estuvieron conformes con la media ocena de abogados que ya pasaron. Hay video también de esa época, o sea, obvio. Podemos compartirlo y me decís que pensás vos. O sea, eso es así y es normal, o sea, por algo lo designaron. Marcelo, Marcelo, me gustaría que veas el video y que veas la actitud. Sí, no tengo problema, yo no lo vi, pero... Bueno, vamos a compartirlo juntos. Dale, pónelo. Doctor Gallego, estamos muy contentos con su trabajo que está haciendo, confiamos en su trabajo y queremos llegar a la verdad y queremos encontrar a Lohan. A ver, me parece que a esta altura, con todos los dimes y directos, las cosas que se dicen, los padres para qué lo hacen? Para consolidar aún más la tarea de un abogado que llega 100 días después, pero como diciendo, te estamos dando confianza porque en algunos medios de corrientes o entre abogados hay reyertas, doctor, y a nosotros lo que menos nos importa es eso, no vamos a meter ahora de si Hanson le pega a Gallego, si Gallego le pega a Hanson. Digo, el bien común para todos es saber dónde está Lohan y es un espaldarazo para un abogado de fuste, ¿no? Como es el doctor Gallego. Yo respeto a todos los colegas, tanto de la querella, los respeté a los que estaban antes, respetaré a los que vengan, porque por eso dije, llamamos por la media docena de abogados de la querella, no sé si eso va a variar, como viene la cosa, a mí me da la idea de que la paciencia de los padres obviamente está agotada y espera el resultado pronto. Yo lo único que puedo criticar de Gallego es cuando dice apreciaciones sobre el expediente que para mí no son así y obviamente no las explica, dice un discurso, pero no explica en el expediente cómo está y hay cosas que en el expediente no las puso ni están. Puede ser grave que lo haga, doctor. Hay cosas que las puse yo como defensa y que le sirven a la querella. Puede ser, o por, claramente es un caso que tiene un expediente que es así. Sí, ahora, Gallego llegó hace poco, puede ser que no sepa que no lo haya leído o puede ser que haya otra intención. No, no sé qué es lo que quiere, yo no voy a definir la intención, yo lo que veo es lo que hay en el expediente y en el expediente él habla todo el tiempo de un escenario donde fue la entrega, pero en el expediente no lo define con ningún escrito. Claro, porque él tiene la teoría de la entrega de Loan en los fines de trata. Absolutamente. Y él insiste con esa línea. Y que no te tenés que ir a Paraguay, ahora sí, que es local. Y lo que dice... Está bien, pero para decir algo, con las pruebas del expediente, hay que relacionarlo y hacer una secuencia creíble con lo que hay probado en el expediente, porque si no, le creeríamos a la versión del accidente que trataron de introducir. Ahora hay un aperito que dice que nunca llegó al naranjal, que en realidad hace rato que lo dice, esa teoría yo ya la escuché, pero son todas cuestiones que hay que probarlas. Pero no llegó al naranjal, hizo un aperito. ¿Y eso en qué cambiaría la historia, doctor? ¿En qué cambiaría la historia? El aperito, precisamente, el aperito, precisamente, que la querella ahora utiliza los planos que hizo, los estudios que hizo de todos los lugares que había, los espejos de agua y demás que hizo ese aperito. Pero sus representados declararon que sí, que llevó al naranjal Loan, que se contradice con toda la... Los menores, los menores declararon eso, Germán, todos declararon lo mismo, estuvieron en el naranjal. Y el perito Masay, si ustedes revisan las notas, búsquenla, porque me lo dijo a mí también personalmente, hablando con él, él criticaba la actuación de los perros, del binomio que usó este aperito, no me acuerdo el nombre ahora, pero es una abogada de Mendoza, les cargaron, los sanos, no sé, algo así es. Criticaba porque los perros que rastearon a Loan, que llevó esta señora a los primeros momentos, lo buscaban vivo y no diferenciaron el olor del padre con el de Loan. Entonces los perros no se movían de la casa porque José el padre estaba ahí. ¿Entiendes? Sí, claro, lo que sucede es que a esta altura, lo que cabe preguntar, doctor, es, ¿usted cree que alguna vez vamos a saber qué pasó con Loan? Sí. ¿Cómo no se escuchó? Yo sí. ¿Sí? Yo sí creo, creo que se va a saber, o sea, siempre dije lo mismo, Guillermo. Llegué a Ramoncito casi 11 meses después y largaron a todo el mundo. A los 5 o 6 meses había 14 personas detenidas y hoy hay 10 condenados a perpetuo. Está bien. Yo era querella ahí, acá soy defensa, pero mis defendidos saben que yo trabajo para que se sepa lo que pasó. Perfecto. ¿Y usted cree, doctor, que entre los detenidos está la llave de lo que pasó? No, yo creo que la cosa está que las 11 personas que estuvieron ahí empiecen a decir todo, porque cada uno de los testimonios que analizo me falta, me quedan huecos y es lo mejor que pueden hacer todo es colaborar y decir exactamente todo. Ramírez y Millapi han dicho todo y se probó todo lo que dijeron. Está bien, se esperaba que el testimonio de Laudelina que se iba a dar hoy iba a ser, digamos, determinante. Y ahí la situación que se dio de un pedido de traslado de prisión, pedido de prisión para la abogada. Doctor, permítame decir, hay alguien que está tratando de que Laudelina no hable. Y bueno, Germán, tu impresión es lógica, porque precisamente la querella fue la que pidió a raíz de un hecho que sucedió en la audiencia y relacionándola con todo el grupo de los llamados Dupuy y quedó claramente demostrado que no tiene nada que ver la doctora Chirivín y tampoco es el medio. Los fiscales han dictaminado que si estima la querella hacer alguna denuncia, que lo haga por separado, pero que no use el expediente para una batalla personal. Claro, y el doctor Osuna, que representa a Benítez, ¿de qué lado está? Porque Laudelina, acá los compañeros de 24-7, el programa Alerta 24-7, compartieron una carta de Laudelina en el cual decía que tenía charlas con Benítez, el abogado Osuna salió a decir que no, que no habla Benítez con Laudelina, todo un dimes y diretes que no hacen al caso, pero que demuestran que hay intereses de un lado y del otro y hay gente que está siendo manipulada. ¿Ozuna está más cerca de la querella? Mirá Germán, yo por Ramírez, que está junto con Benítez en el mismo penal, sé que habla con la mujer. Mirá. Sé que Laudelina y Benítez hablan por teléfono. Me consta de los dichos de Ramírez, pero hablan. Porque lo desmintió Osuna, salió a decir que no habla. Sí, ya sé, bueno, Osuna puede mentir lo que quiera, pero yo tengo el testimonio de Ramírez, no tiene por qué mentirme, y sí hablas con la mujer, y lo cual está permitido, o sea, la jueza en eso no puso ni puede poner ningún obstáculo. Ellos ya declararon y pueden tener contacto, obviamente, son marido y mujer. ¿Para usted, Loan, está con vida? Esa pregunta es difícil, Guillermo, ojalá que sí, pero cada vez que pase más el tiempo hay que ir alejándose de esa esperanza. Lamentablemente, doctor Hanson, muy amable como siempre, gracias por su testimonio. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buena mañana.